Me gusta bailar guaracha, también ritmo de charanga, pa' gozar con las muchachas cuando estoy en la pachanga. Este ritmo me arrebata, no sé qué me da caramba, baila la gorda y la flaca en su tómbola pa' changa. En su tómbola pa' changa, vamos a bailar la charanga. En su tómbola pa' changa, vamos a bailar la charanga. Mira nomás, como goza Rafael Torres. Me gusta bailar guaracha, también ritmo de charanga. Ritmo de charanga, pa' gozar con las muchachas cuando estoy en la pachanga. Este ritmo me arrebata, no sé qué me da caramba. Baila la gorda y la flaca en su tómbola pa' changa. En su tómbola pa' changa, vamos a bailar la charanga. En su tómbola pa' changa, vamos a bailar la charanga. Mira nomás, como goza Rafael Torres. Y ahora, escuchen a Roberto de la Barrera y su piano mágico. Que piano, caballero, que piano. Y ahora, escuchen a Pablo de la Barrera y su ¡Gracias! 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 ¡Gracias!